de un día inolvidable de tu vida. Uy, un día inolvidable de mi vida. Uf, no sé, creo que hay muchos, pero... Oh, ok, quizá un día inolvidable de mi vida fue la vez que pude invitar a toda mi familia a un viaje. Y este día fue muy interesante porque tengo una familia muy grande y fue un reto reunirlos a todos. Y primero viajamos, yo renté una casa en un lugar en Morelos, México, que se llama Tequesquitengo, y viajamos. La mayor parte de la familia viajó junta desde muy temprano. Otras personas de mi familia viven en otros lugares y nos encontramos en aquel lugar. Pero el día comenzó antes de las 7 de la mañana. Preparamos todo lo necesario para el viaje. Esperamos al chofer que nos llevaría. Aseguramos la casa, las mascotas, porque yo tengo una mascota, una gatita. Y en ese tiempo teníamos ya una perra grandanés, que es hermosa y se llama Lua. Y entonces salimos y fue un viaje muy divertido con mis hermanas, mis sobrinos pequeños. Y cuando llegamos al lugar, los niños estaban emocionados porque había una laguna muy grande. llegamos a una casa muy grande también, con muchísimas habitaciones, con alberca, etcétera. Y fue emocionante cuando todos comenzaron a llegar. Y finalmente nos reunimos, los niños, a los niños les da gusto cuando ven a sus demás primos. Y era Navidad, entonces cenamos todos juntos, nos divertimos. Y pasamos un buen momento, creo yo, todos en familia. Y ese podría ser uno de los días inolvidables de mi vida. Hermoso. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? El fin de semana pasado, llevé a mi mamá a la terminal de autobuses porque ella viajó para visitar a una hermana que está enferma. Entonces, el fin de semana yo la llevé a la terminal, después tuve algunas clases y después fui al departamento donde vivo, que no es este. Y estuve allá preparando algunas clases, tuve clases por la tarde y fue un día muy normal para mí. El sábado y el domingo no salí, estuve en casa. Estoy preparando a tres alumnos para el examen de certificación DELE. Y entre semana había suspendido varias clases por una situación familiar. Y el fin de semana tuve que trabajar para reponer esas clases. Sí. Ok. Vuelveme a decir cómo eres tú. Pues yo soy una persona bajita. En México decimos chaparrita. Soy morena. Tengo piel morena. Mi pelo es castaño. Tengo el pelo rizado y muy largo ahora. Tengo ojos café oscuro. Tengo unos labios normales, creo yo. Una nariz ni muy grande ni muy pequeña. Un poco gordita. En México a las personas no les decimos gordas porque suena ofensivo. Entonces usamos diminutivos y es preferible decir gordita a decir gorda. Y entonces soy gordita. En México también decimos soy llenita o estoy llenita. Como un sinónimo de gorda. Sobrepeso. Sí, de tener también podemos decir. Un poquito de sobrepeso. Sí, tenemos sobrepeso, sí, claro. Y soy una persona alegre. Cuando es necesario, soy un poco seria. Me gusta mucho estar con mi familia, bailar, enseñar. Me gusta leer. Disfruto mucho ver a mis amigos o viajar también. Por cierto, ¿qué hiciste durante las últimas vacaciones? ¿Viajaste? Las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Sí, viajé a ver a mi familia. Pero también fui a otro lugar en Hidalgo que se llama Mineral del Chico. Y hay una laguna enorme muy bonita y un bosque. Y me gustan también un poco las actividades extremas. Me encantan las tirolesas. Y en Mineral del Chico me subí a la tirolesa y ha sido la más intensa de mi vida. Me he subido a muchas en varios lugares del país. Pero esta vez experimenté una sensación muy intensa, sí. Ok. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué esperas? Yo espero ser una mejor profesora cada vez. Quiero ayudar a más gente a conocer la cultura y la forma de vida y a la gente de mi país a través del idioma. Me encanta enseñar, disfruto mucho enseñar, puedo estar muy triste y cuando estoy en clases yo me olvido de todo. Y creo que es lo que quiero seguir haciendo. Quiero terminar el proyecto de reconstrucción, de remodelación de mi casa. Y sí, me encantaría también viajar a otros lugares en el extranjero, conocer más culturas, conocer gente y tener más conocimiento en general. Así veo mi vida en el futuro. Ok. ¿Qué significa la amistad para ti? No sé si alguien lo dijo. Creo que sí. No sé quién. Seguramente mucha gente. Pero sin un amigo es imposible vivir. Creo. Obviamente tenemos a la familia. Mucha gente puede tener pareja. Pero la amistad creo que es lo que sostiene a la humanidad. Si no tenemos buenos amigos, la vida sería mucho más difícil. Ok. Cuéntame, ¿cómo son las fiestas en tu comunidad? Uy. Las fiestas en mi comunidad dependen de cuál sea el evento. ¿Sí? Es diferente una fiesta de cumpleaños a una boda, por ejemplo. Una fiesta de cumpleaños generalmente no es una fiesta tan grande. Invitas a algunos amigos, a los más cercanos, a tu familia. Y dura unas cuantas horas. Depende de la familia, depende de tu personalidad. Pero en mi pueblo, por ejemplo, la gente acostumbra hacer ese día una comida especial. Siempre debe haber un pastel y se cantan las mañanitas, que es la canción de los cumpleaños en México. Si es un cumpleaños de niños, generalmente hay piñatas. Aunque ahora también en cumpleaños de adultos podría haber una piñata. La piñata es un elemento de las fiestas muy importante en México. Y en México la gente acostumbra bailar mucho en cualquier fiesta. Y en la mayoría se toma mucho alcohol también. Si es una boda, la fiesta es mucho más, podríamos decir, mucho más compleja. Ok, en el apartado de avanzados vamos a retomar lo de las fiestas. Y ahí me vas a explicar cómo es la boda, cómo se acostumbra en México, quién la paga, por qué, cuánto dura, el ángel, el recalentado. Entonces voy a pasar de las de intermedio a la siguiente pregunta, que es... ¿Es intermedio todavía? Cuéntame sobre... Todavía estamos en intermedio. Ok, ok. Sobre la cultura. Porque estás corta de tiempo. Nos vamos a tardar... No, no. No, no. No hay problema. Sí. Ah, vale. Sí, solo quiero saber... ¿Sobre la cultura? Ok. México es un país muy cultural. México es un país muy grande y muy diverso. Entonces, hay muchas manifestaciones culturales dependiendo del lugar donde vivas. Para los mexicanos, la cultura es algo que ha permanecido en toda la historia. Es una cultura, como dije ya, diversa, pero también tenemos influencia de otras culturas. Creo que uno de los eventos culturales más importantes que tenemos en México es la fiesta del Día de Muertos, que es una celebración a nivel nacional, quizá en el norte, no es tan importante, pero en la mayoría del país, la gente celebra o espera a sus muertos para celebrar, y la gente ofrece la comida que le gustaba al muerto. Hay elementos muy específicos que se ponen en los altares, como velas que representan la luz que los guía, agua bendita, sal, no sé, algunos elementos religiosos, como la cruz, no puede faltar, y comidas y bebidas que a los muertos les gustaban. Entonces, creo que es una de las mayores representaciones culturales que tenemos en México, pero hay muchas otras cosas. Tenemos mucho folclor en cada región. En cada región la gente tiene vestimentas representativas, lenguas. México es un país con mucha diversidad lingüística, que creo que podría ser también parte de la cultura. Hay 68 lenguas vivas en este momento en México, y hay muchos bailes. Hay una forma de celebrar las fiestas también en cada región. Por ejemplo, hay regiones en donde las bodas son un gran acontecimiento. Y hay muchas otras manifestaciones artísticas también. Tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos músicos muy importantes, tenemos mucha literatura. Y todo esto hace a México, un país culturalmente muy rico. Háblame un poco más sobre el arte en México. Ok. El arte ha tenido una historia muy interesante. Desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad, ha habido movimientos artísticos muy importantes. Hemos tenido a lo largo de la historia artistas muy importantes. Creo que uno de los movimientos más representativos de México quizá fue el muralismo. Frida Kahlo no forma parte de este movimiento, pero Diego Rivera, que fue la pareja de Frida Kahlo, ambos son muy reconocidos a nivel mundial. Pero, por ejemplo, Diego Rivera fue uno de los máximos representantes del muralismo en México, junto con algunos otros como Tamayo, Siqueiros. Y varios de nuestros escritores, por ejemplo, formaron parte del boom de la literatura latinoamericana. ¿Me puedes mencionar algunos autores mexicanos de literatura? Claro, Carlos Fuentes, Juan Rulfo. Tenemos a mujeres muy importantes que quizá no han sido tan reconocidas, pero tenemos obviamente a Sor Juana Inés de la Cruz, a Rosario Castellanos. Tenemos a, olvidé el nombre de la exesposa de Octavio Paz. Tenemos a Octavio Paz, que fue el único Nobel de literatura que tenemos hasta este momento. Y podría mencionar muchos más, ¿no? Pero creo que las personas que mencioné quizá son como las más famosas, pero en la actualidad tenemos a muchos literatos, tenemos artistas, tenemos pintores, escultores, y hay una gran riqueza artística. Ok, pláticame algo ahora sobre el tema de la salud. Ok, la salud es un tema fundamental, pero creo que en México estamos apenas en camino de tener una cultura de la salud que sea una cultura correcta. Creo que nuestra comida, en México tenemos una de las gastronomías más ricas y más diversas del mundo, pero creo que muchas veces esto perjudica un poco el área de la salud, porque la comida en México, como dije antes, es muy grasosa, muy picante o picosa, es muy dulce, y obviamente eso muchas veces no es algo que podamos controlar, y nuestros hábitos en general, creo, no son muy buenos, y por eso México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo. Entonces, eso representa un problema serio de salud, pero creo que hay muchos esfuerzos por mejorar los hábitos que nos pueden dar una buena salud, y también tenemos un sistema de salud que quizá no ha funcionado de la mejor manera, pero se está haciendo muchos esfuerzos por lograr que toda la gente tenga acceso a un sistema de salud, que muchas veces tiene muchas carencias, pero creo que estamos en camino de mejorar en este tema. Ok. ¿Qué consideras tú que es la principal actividad de ocio en tu país? Uy, creo que en este momento el uso de dispositivos electrónicos. La mayoría de la gente que yo conozco en los últimos años y más con la pandemia cada vez realiza menos actividades al aire libre, por ejemplo, o cada vez la gente sale menos de su casa por estar viendo una serie, una película, por jugar videojuegos. No sé, estadísticamente no sé, pero probablemente eso podría ser. Pero la gente también va mucho a ver el fútbol, por ejemplo. En México la gente ve mucho fútbol, mucha gente ve telenovelas. Creo que también la televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes. Aunque también conozco a mucha gente que sale a bailar, hay mucha gente que practica otros deportes y yo conozco a mucha gente que lee mucho, que tiene pasatiempos que están relacionados con el arte, con la cultura, pero para mí, tristemente, esto pues no representa un gran número de personas, ¿no? Ok. ¿Cómo está el empleo actualmente en México? El empleo ha tenido una evolución interesante. Creo que el tema del empleo no ha sido constante si hablamos de estadísticas, pero creo que en este momento, a causa de la pandemia, mucha gente perdió sus empleos. Hay muchos desempleados ahora, pero creo también que en la actualidad la gente que no tiene un empleo formal reconocido oficialmente por el gobierno busca maneras alternas de generar recursos, de obtener ingresos. Hay mucha gente que no tiene trabajo, pero se autoemplea o quizá en este momento la gente está emprendiendo cada vez más, pero definitivamente el empleo siempre ha sido un tema bastante doloroso en el país porque desde hace mucho tiempo se han modificado las leyes laborales, la ley laboral en México en los últimos años ha tenido varias modificaciones que han afectado a los trabajadores y eso provoca que este problema se agrave. En este momento se está haciendo también un esfuerzo muy grande por generar empleos. Después de la pandemia está habiendo una regeneración de empleos, pero creo que no es suficiente. Gracias. Gracias.